La intensidad de esa pausa comercial Si hubieran estado acá No voy a decir Tenemos poco tiempo Agradecemos A la Sociedad Industrial Dominicana Montesinos Este libro Gracias Doña Ligia Gracias Doña Ligia Sociedad Industrial Dominicana Muchísimas gracias Y esa carta tan bella que nos envió Defendiendo La Sociedad Industrial Dominicana Gracias Leila Alfonso Esa muchacha es extraordinaria Que mujer tan dulce El compromiso Gracias Leila De la Sociedad Industrial Dominicana De honrar y proteger El legado cultural De la República Dominicana Muy bien Un aplauso Muy bien Un proyecto Que nos hace Consuelo De tanto Anti-Dominicano Carajo Que hay en este país Consuelo Como explicó Leila Era un proyecto Que tenían Desde antes de la pandemia Y la pandemia Lo paralizó Pero bueno Aquí está Un momento muy oportuno Gracias Muy oportuno Gracias Y además Otro libro ¿Otro? Ahí sí Esta es una edición Del Midex Esto está precioso Una joya Una joya Señores Qué bueno Cuando se editan libros Midex y Bibliófilos Ponen a circular El libro Historia Diplomática De Santo Domingo 1492 A 1879 De Carlos Federico Pérez Mire qué belleza Muchísimas gracias Qué bueno Que el Midex Está haciendo esto Con los bibliófilos Muy bien Bien Simplemente para decirle Como tenemos poco tiempo Hay varias cosas Que me interesan Mire Por el lado de Haití Que ojalá se dé El Alto Consejo Para la Transición Anuncia Que organiza Un foro político Que comienza hoy 23 y 24 de mayo El anuncio lo hace La doctora Mirlanda Manigat Presidenta De este Alto Consejo Para la Transición Es un grupo Que se ha elegido Para ver por dónde Se puede encaminar Haití Ella está pidiendo Que por favor Asistan Asistan Todos los partidos Todas las personas Todos los empresarios Y que los temas Van a ser Seguridad Reformas constitucionales Buen gobierno Y además Medidas económicas Y sociales En este foro Del Alto Consejo Para la Transición Y que por favor Vayan a aportar Sus ideas Que Haití Lo necesita Es un llamado De la doctora Manigat Que ojalá Los haitianos La doctora La doctora Manigat Esa era La 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 persona Que siempre estuvo Y que se Comunica con usted Que siempre No Esa es la otra Doctora No tiene que ver Con la No No tiene con la doctora Manigat Pero es una Un referente En Haití Ella Si si claro Ciudadana Claro Exacto Mire Yo solamente Les voy a dar Esta nota En el día de hoy Que yo le he dado Seguimiento A este tema Que a lo mejor Usted no se lo ha dado O no se lo han dado Porque es un tema Un poco complejo Pero quiero Que quede en acta Y es el siguiente China va a fabricar Sus propios chips Avanzados Porque Esto sale en el New York Times Hoy primera China los va a fabricar Porque no quiere Seguir dependiendo Oiga Mesto De Estados Unidos Porque ustedes saben Que en meses atrás Si no lo saben Yo se lo expliqué Y traje la información Aquí En meses atrás El presidente Biden Prohibió A las empresas Norteamericanas Que fabrican chips Avanzados Taiwán A Taiwán Pero Taiwán Los fabrica también Acuérdate Que para eso fue Que fue El hijo de la Pelosi A Taiwán Para hacer el negocio Cuando ella visitó Taiwán No te creas que ella fue Ni que por la patria Fue para llevar al hijo Al negocio Y eso se le ha dicho De todas formas Y pues hay una página En Google Que explica todo esto Que yo estoy diciendo Del hijo De la Pelosi Ayer lo traje Pero lo que quiero Es decirle Que China decidió Ah tú no vas a permitir Que tus empresas Como esta Que se llama Esta empresa Micro Que fabrica chips avanzados Se los venda a China Para empresas Que están en China Que necesitan estos chips Y son norteamericanas Entonces China dijo Ah tú prohibiste Que me lo venda Pues yo los voy a fabricar Porque no vamos a seguir Dependiendo de los Estados Unidos Y esto ha causado Un revuelo Que el New York Times Lo trae hoy En primera página Señores Eso es un negociazo De miles Y miles Y miles De billones Con B de burro De dólares Entonces No queremos Dicen Los chinos No queremos Depender de Estados Unidos En esto Vamos a fabricar Nuestros propios chips Avanzados Y porque Estados Unidos Hasta prohibió Que empleados Norteamericanos Trabajaran En las empresas Que están En China Haciendo chips Y que son norteamericanas Que tenían que salir De ahí Y es El apoyo Que Biden Ha dicho Que le va a dar A las fábricas De chips Que se vayan Y se instalen A los Estados Unidos Que habló De 52 mil Billones Para apoyar Estas empresas Que se vayan De China Y que vayan A trabajar En la fabricación De estos chips Avanzados Pues China Le contestó Ahora Ayer Y le dijo Ok Nosotros vamos A fabricar Esos chips Y si Mike Cross Se quiere ir Y otras Que se vayan Primera Del New York Times De hoy Muy interesante Porque esto implica Toda esta guerra Comercial Muy peligrosa Muy Muy peligrosa Que hay Entre Estados Unidos Y China Ok Con la cuestión Tecnológica Hasta ahora Y finalmente Yo le quiero agradecer A Listín Diario Porque hay varias personas Que me han llamado Por una Entrevista Que me hizo Inmaculada Cruz La periodista Inmaculada Cruz Gracias Inmaculada Por ir a mi casa Con Jorge Muy linda Entrevista Muy buena Brillante Completa Inmaculada es excelente Inmaculada es brillante Inmaculada Gracias Gracias a Listín Gracias a Jorge El camarógrafo Ajá Y Jorge Cruz No La entrevistada Buena Buena entrevistada Que le estaba haciendo La lasaña A Acapul Cuando llegaron Yo la Olía a comida Una lasaña A Acapul A Acapul Y los nietos No porque no estaba Pero muchísimas gracias Gracias Inmaculada Gracias Listín Diario Gracias a todos ustedes Por dedicarme Yo no sé Dos páginas del Listín Dos páginas del Listín Muy bien Más que merecido Usted se lo merece Y más Usted merece el periódico entero Ay hombre ya Bájale Bájale Le bajó un chile Así se emocionó Cuando Cuando ¿Cómo fue? Cuando Omar le pasó Al Es un buen símbolo Un buen símbolo Pero bueno 9.46 minutos Gracias Gracias Doña Consuelo Gracias a usted Bueno Vigilio Vamos contigo Vigilio